Lo que están a punto de ver es a mi hermana Haciendo un gameplay, o sea, es una tremenda locura Yo, o sea, estaba ya En mi cuarto, costado, y de repente Ahí grabó un video Y pues nada, espero que lo disfruten y que le dejen Ahí su like, y si, pues ya ven Más likes y así va a traer más gameplays en este canal Eh, pues como les digo Ya no sabe nada de nada, nunca, no sabe ni comentar Ni nada, así que, pues nada Vamos a ver que tal y esperemos que en el próximo Mejore, así que nada, todos dejen su like chicos Ya saben, dejen su like y suscríbanse Y pues nada, lo que están a punto de ver No es apto para oídos Ni vista, ni nada Igual, ya saben, dejen su like Y den mucho amor a este video Hola Aquí estamos en el canal de mi hermano Voy a robar la cuenta Vamos a jugar Fashion on Famous Y si quieren Volverme a ti Sin quedar like Full HD Vamos a tratar Reconvertir a este hombre Mujer Full HD Siento como que Va a perder Pero no vamos por el Monta el cuerpo Vamos a ver una chica guapa Como el Me hizo Me hizo Cri criminal Este es muy simple No me lo sé No tengo pelo Como me da algo aquí Como lo brinco aquí Va a tratar de todo Que pedo Me puse un bata De aquí Y puede salir Pero Como brinco Oh my god Joder Joder Ok Ya entendí ¿Para dónde voy? Ah sí A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hago? Cuidado No sé No sé ¿Para dónde voy? Pero Voy Ok Pero que pedo Funi Hattie O sea Es solo un día Vamos a ver Que bueno Pema Wey Ay no Que pedo Que pedo Vamos a poner La prima Que mire Sé muy guapa Ya no hay problema Si no me lo uso O sea Quiero ver ¿Qué pedo con esa máquina? ¿Va a andar mejor con el pelo? Suelto Tengo pelo Oh O sea Hello A ver Que está Como más le gusta el verde Pues vean Me gusta el verde Parte y parte Ahora me tengo que cambiar Lo puedo más dicho Por la vida No miro nada Pero que Soy muy criminal Así muy criminal No No quiero eso Si No quiero la blusa Mira Don't Está muy guapa Hermano Sí Es muy guapa Esta es muy guapa Montano sombrero Neta Sombrero Sombrero Parece que son aquí Que si Andrés Pasito Sombrero No No le queda Este No No le puse sombrero Japan Tokio Hay una moneda De Tokio Que guapa A ver si votan por mí Que engrana Ay no Se me miró A ver Se me miró Si mal Nadie me votará por mí ¿Pojillo? Pocillo Estoy peor ¿Qué peor? No sé ¿Es un sombrero O es un cuerno? Sombrero Yo sé Es una gorra O algo así Bueno Bueno Está bonito Yo me voy a poner Si está bonito Si no No A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué? Sombrero Mujer ¿Qué es sombrero Mujer? Por ti no he votado Me gusta la bolsa Para poner mal Estás muy fea Estás muy fea Fea Es que sea Sin ofender Bye Unicornia Uuuu Te has sido Criminal unable Criminal Ay Eso quiero Esto Te va a matar Toda tu vida Wey No me Te lo pones ¿En serio? Estás a morir a ver si que no tengo sombrero pero cuéntame que guapero estoy a perder no tengo sombrero a ver si votan por mi 5 estrellas para android gracias no soy android pero gracias para que no es mi hermanito Oni-chan a ver esta monta sombrero pero es crazy fun high day divertido sombrero que tiene divertido vale por la vida así soy el unicornio no you're a nerd are I'm a pirate no sé leer inglés pero hago el intento yo soy la maestra del inglés pero suena caca que mierda I am a pirate criminal se escapó en la casa un bichi que se le da vergüenza porque ando bichi rodoli de verdad your dress oh yo quiero ver quién gana yo quiero ganar yo quiero ganar ahorita no entiendes con tres pelos gane pero gane no entiendes con tres pelos gane aunque mi falcita va a ganar va a ganar va a ganar ya dime que sigo yo gané digo que estoy muy bien no hay que traer me lo he puesto me lo he puesto cuarto lugar por cuatro puntos ay más bien no sé tres puntos para la otra gano es que no trae sombrero el sombrero es el que hace que gane puta mucho maneje no mames ni uno pran ni uno rango fashionista criminal que pe... yo soy fashionista oh my god criminal criminal yo creo que quiero hablar conmigo todo el día vamos a hablar seriamente soy... soy yo jeje no de miedo a mi que te digo que pego contigo no me bailes promo yo soy que debo ser yo quiero llegar a este nivel de mi hermanito fashionista que un guapo que pego quiero salir pues ya está saliendo no me no me 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 no 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 me El pelo va a ser verde siempre, por ser antes. Es mi color favorito, es el verde. Criminal, criminal, tu estilo es muy simple, criminal. Regis de guapa, ya no me conocen. Yo antes era Android Fuzz, era mi. Future mean Android Fuzz. A ver, que guapa me mira. Pero como, futuro, mi. Lo que no entiendo. Me están copiando. Ah, tengo una idea, lo voy a copiar ya. A ver, que tal. Que guay, estás muy lindo. Me están copiando guay, no mames. Tanto que batallan para jugar esto, eso. Me rompo mi corazón. Mi corazón. Que bata muy guapa hoy. Guapa. A ver, que me pasa. Que no, mira este, con este pelo. No. ¿Por qué me copian? Guay, no mames. Mis alas, las alas de mi hermano. Soy un ángel, ok. El ángel, el doy faz. Asus. Para la otra voy a tratar de ponerme otro pelo, pero por ahorita no. Un rifacito forever. Oh, para la otra intentamos ser una mujer marimaya. Mi estilo favorito. Muy kawaito por ahorita. No, vamos. A ver. ¿Qué puedo hacer mientras paso sus minutitos? Me voy a poner unas sesiones en el pelo. Voy a poner el entero. Unas orejitas de misa, mamá. Unas orejas. Unas orejas. ¿Por qué me trato de ilumiar? Gemela, mi pelo. En serio, ¿por qué? ¿Dónde que batalla tu? Para eso me sigue. Por eso me sigue. No está bien, no es el valdico eso. No lo voy a poner nadie Nadie en la escopera En fin de correr a la escopera No lo voy a poner en el último tiempo Prank, prank A ver mi hermano puede ser más grande aquí Yo quiero ganar Pero que no tengo que seguir Yo futuro Y bueno, soy mujer futuramente No te preocupes Igual yo Me escribo aquí Hola hola no se escribe no se escribe si te dije chico 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 no no eso no es mi yo un copito vamos al pelo diferente tramposa hola criminal voy a meter a la cárcel por este y enseguida sigo yo criminal muy guapa hola jajaja no no la que me copio no no el concepto de robos esta bien pero sin ropa y no se fue ni modo no 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 no